Bueno, cuando hablamos de ausencia de tema nos referemos a pintura no figurativa y en ese sentido vamos a hablar del arte abstracto. Quiero aclararles que no es un movimiento, sino que es una forma de entender la realidad, de expresar el arte, que está justamente, lo podemos ver, movimientos muy diversos, cuyo aspecto en común es la ausencia de tema figurativo, de tema reconocible. Entonces vamos a ver que en el arte abstracto también, en el contexto cultural, son las primeras décadas del siglo XX, lo importante es que hay dos grandes corrientes que vamos a caracterizar a continuación, que tampoco son movimientos artísticos, sino dos grandes corrientes del arte abstracto. Una corriente que predomina en la primera mitad del siglo XX, que es la abstracción geométrica. Nosotros vamos a ver solo un movimiento, por falta de tiempo, que es el neoplasticismo. Y la otra gran corriente que es la abstracción lírica, que se va a diseminar más que nada en la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, lo vamos a dejar para la próxima clase. No estamos diciendo que no están presentes una en la otra parte del siglo o no, sino que una predomina en la primera mitad del siglo XX y la otra en la segunda mitad. Habiendo manifestaciones minoritarias en ambas etapas del siglo XX. Pero lo que vamos a concentrarnos en esta clase, en ver justamente la corriente de abstracción geométrica, que es lo único que tiene en común con la abstracción lírica es la ausencia de tema. Es un arte no figurativo, poco vinculado a lo que vemos en nuestro entorno. Por lo tanto, en esta breve introducción, si ven esta imagen, ¿a qué corriente del arte abstracto le parece que pertenece? De las dos que mencionamos, abstracción geométrica, ¿no? Frente a la otra modalidad que es la abstracción lírica. Que también vamos a ver en la próxima clase, que después que termina la segunda guerra mundial y viene la segunda vanguardia, la segunda mitad del siglo XX, nos vamos a tener que ir, nosotros también viajar de Europa a otra región del mundo, donde va a ser un núcleo de expresión artística muy importante. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué les parece que va a pasar? ¿Quién va a tener gran protagonismo en la segunda mitad del siglo XX? ¿Qué país? ¿No? Estados Unidos, que así como va a salir victorioso militarmente, políticamente, económicamente, también va a concentrar las principales manifestaciones artísticas de la segunda mitad del siglo XX. De manera tal que la abstracción lírica, lo dejamos para la próxima clase para analizar la obra de Jackson Pollock y otras corrientes. Pero ahora nos vamos a quedar en Europa todavía. Primer mitad del siglo XX, abstracción geométrica, cuyo movimiento, el movimiento que vamos a analizar de esta corriente, vamos a elegir uno, y que nos vamos a dedicar a estudiar en el próximo bloque, de estas dos grandes corrientes de arte abstracto, la abstracción geométrica y una manifestación que es el neoplasticismo holandés. Pero vamos para el próximo bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!